Elio, estamos viendo aquí usted está en apoyo a esta comunidad de Burende para el cierre de esta mina. En primer lugar lo que estamos a favor de la vida y la mina lo que trae es muerte y destrucción. Y entonces hay hechos contundentes aquí que tú no puedes presentar ya. El hecho de que los muchachos no puedan ir a la escuela por el fango que tienen, la destrucción incluso hasta de la misma vía de acceso a toda la comunidad de Burende y sobre todo cuando es una comunidad que se organiza para exigir un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Por lo tanto lo que estamos pidiendo hoy es que las autoridades se acerquen y den respuesta. ¿Por qué? Porque el otro elemento que hay que señalar que es fundamental también. Ellos dicen que tienen un permiso, pero hasta este momento no han mostrado dicho permiso. Vemos una falta de la autoridad de medio ambiente que no ha hecho presencia. Y aquí se ve que donde quiera que se corte un palo, pues pequeño que se llega a medio ambiente. Medio ambiente está ausente, medio ambiente está sordo, medio ambiente está mudo. No vamos a cesar y no vamos a detener con esta lucha. Esta lucha comenzó y hasta que no se paren de sacarnos de esa bomba, de los recursos naturales, estaremos aquí con la comunidad. Queremos soluciones, queremos respuestas. O de lo contrario, no se sabe lo que va a pasar. ¡Fueba! 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 Gracias.